¿Qué es el día de hoy? ¿Qué más? Es una clase probablemente la más controvertida. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente una descripción. Es controvertida porque los temas que vamos a tratar hoy son controvertidos. Y esto va a generar polémica. Y cuando hay polémica la gente habla. Entonces, dado que en las clases anteriores hubo críticas de un lado y hacia el otro. Hay gente que prefiere que nadie hable y hay gente que prefiere que todos hablen. Entonces, lo que les pido es, la gente que generalmente habla mucho, trate de hablar un poco menos. Y la gente que no le gusta que nadie hable, que sea un poco más tolerante. Así podemos hacer una clase que les pueda interesar a todos y que todos se sientan cómodos. Yo sé que es difícil a veces cumplir con todos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo ya que es la última. Vamos a hablar entonces de tres temas importantes, yo les decía controvertidos, como son el aborto, la eutanasia y la clonación. En un contexto bastante particular, no les voy a mentir, no voy a decir que en función de lo que pasó ayer preparé la clase, pero la mamá hablaría mal de mí. Yo estaba preparado. Bueno, ustedes sabrán que ayer hubo un fallo muy polémico. Violaron a una chica deficiente mental. La madre de la chica hizo un pedido al juzgado para que le dejaran hacer un aborto. Y jueces, creo que en primera y segunda instancia, por razones religiosas, incluso en contra de la constitución, en este caso de la provincia de Buenos Aires, determinaron que no se podía hacer el aborto. ¿Se entendió eso? Una chica, creo que tiene 18 años, que tiene una deficiencia mental X, fue violada, por lo tanto fue a exigir que le hagan un aborto. Posteriormente no quería tener ese chico producto de la violación. En la constitución figura, que es uno de los casos que aparece y que se permite, es el caso justamente de una violación a una deficiente mental. En ese caso se acepta el aborto. No obstante, una jueza determinó que por razones religiosas, por algunos de los elementos que vamos a ver ahora, porque la vida es santa siempre desde la concepción, no se podía hacer el aborto. Bueno, y esto generó revuelo. A ver, la idea aquí es, a mí no me interesa indicar mi opinión, porque en realidad creo que tampoco a ustedes les tiene que interesar qué opine yo. La idea acá es establecer los argumentos a favor y en contra. A favor y en contra del aborto, a favor y en contra de la eutanasia, y a favor y en contra de la clonación. Bueno, simplemente para que uno tenga más herramientas para pensar lo que quiere. ¿Por qué? Porque generalmente sobre estos temas, de ambas partes, hay mucho dogmatismo, y es muy difícil ponerse de acuerdo, y uno generalmente no escucha a la otra campana. Así que más o menos siguiendo el estilo de las clases, analíticamente vamos a ir determinando los diferentes argumentos y las diferentes posturas. Insisto, me parece que esto va a generar disputa, polémica, controversia. Bueno, bienvenido, para eso hacemos una clase de filosofía. Vamos a empezar a hablar del aborto. Yo para eso voy a seguir un librito que se llama Decisiones de Vida y Muerte. Decisiones de Vida y Muerte. Que es de Florencia Luna. Luna. En conjunto con una mujer que se llama Arlín y de apellido se llama Salies. Salies, con S, con doble L. Florencia Luna y Arlín Salies, escribieron un librito sobre aborto, eutanasia, problemas de bioética, que se llama Decisiones de Vida y Muerte. Yo sigo más o menos el esquema que establecieron ellas, que es muy claro. Antes de entrar en esto, una pregunta podría ser, ¿por qué en una clase de filosofía estamos viendo esto? Bueno, porque se trata de temas que están muy en boga y que son trabajados desde una disciplina que se llama bioética. Es decir que dentro de la ética como disciplina, que a su vez forma parte de la filosofía, habría una subdisciplina que sería la bioética. La ética sobre la vida, así en términos generales. Bien, entonces vamos a hablar del aborto. Todos más o menos sabemos de qué se trata el aborto. Se trata de la interrupción de un embarazo. Y cuando se intenta hacer un aborto, se esgrimen una serie de argumentos. O razones. Una primera razón para establecer un aborto, o para exigir un aborto, o para hacerse un aborto, es una razón de tipo terapéutica. Podría ser, por ejemplo, que ese embarazo pone en peligro la vida de la madre. Por una razón terapéutica. Es decir, porque la madre puede morir, realizamos el aborto. Una segunda razón, podemos llamar razón eugenésica. La eugenésica viene de eugenesia. La eugenesia, lo vamos a ver mejor, es una disciplina que se ocupa del mejoramiento de la raza. Dije disciplina, no dije ni científica ni pseudocientífica, porque es bastante discutible. Por supuesto que hoy en día se dice que es pseudocientífica. Es muy interesante el tema. Es una problemática del siglo XX, del principio del siglo XX. En Argentina, en realidad en todo el mundo, varios estados tenían políticas públicas vinculadas a la eugenesia. Vinculada a esta idea de que hay una raza que es superior, entonces hay que depurar las razas inferiores para que se parezcan. Por supuesto, el corolario de esto aparece en el régimen nazi. Pero no es solamente el producto del régimen nazi, estaba mucho antes. Entonces, por una razón eugenésica, aquí, ¿en qué sentido decir? Ante una deformidad del feto, deformidad o discapacidad que incluso podría acarrearle una mala vida, una muerte segura, con sufrimiento, etc., se elige hacer un aborto. Sí, por supuesto, en este caso tenemos la posibilidad de saberlo. En el caso de los espartanos los dejaban nacer, porque no tenían manera de saberlo. Pero aquí uno puede saberlo desde su crecimiento, desde el útero, etc. Entonces teníamos la razón terapéutica, la razón eugenésica, hay una razón también humanitaria para exigir un aborto, o para realizarse un aborto, que es esta que les mencionaba recién con este caso. Es decir, bueno, supongamos una violación, no solo de una persona con problemas mentales, una violación hacia personas, entre comillas, normales, que nazca ese hijo, trae una serie de inconvenientes psicológicos de mayor o menor gravedad. Y para esto también hay un caso famoso, ustedes sabrán, el caso Tejerina. Hay una canción de Leon Gieco al respecto, y también generó mucha controversia ese caso, de lo que le generó a esta chica ver, ella dice, argumenta que cuando el chico nace, vio en la cara de ese chico la cara de su violador, y por eso mata al chico. Es una historia terrible, pero bueno, creo que gráfica en un extremo, en este caso, pero las posibilidades, digamos, de las cargas psicológicas que puede traer, valga la redundancia, cargar con un embarazo de este tipo, de una relación no consentida. Hay razones, por supuesto, también socioeconómicas, que es, bueno, si yo hubiera tenido de común acuerdo un embarazo con mi pareja, o no, insisto, por supuesto, por un accidente, la mujer ha quedado embarazada, bueno, en fin, no tenemos dinero para hacernos cargo, es mejor que se haga un aborto antes de que el chico padezca padezca una mala vida económica. Entonces, yo no digo diferentes razones, después veremos cuál se justifica o cuál no, se pueden justificar todas o no. Y otra, tal vez vinculada a esta última, es que muchas veces un embarazo pone obstáculos al proyecto de una pareja o de una mujer. Cualquier análisis que uno hace sociológico, por ejemplo, muestra que en las sociedades civilizadas se retrasa mucho más el primer hijo, que en muchos casos es el único hijo. Es decir, las mujeres prefieren no realizar su vida profesional y a partir de los 30 años tener su hijo. En este caso, si una mujer con ese pensamiento quedara embarazada a los 20 años, probablemente diría, esto interfiere en mi ideal de buena vida, por lo tanto prefiero hacerme un aborto y tener mi hijo dentro de 10 años. Bueno, de todas estas razones, ¿cuáles son las que más o menos se aceptan generalmente? Bueno, la primera, que es la razón terapéutica, es decir, cuando hay riesgo de muerte en la madre, y a veces la tercera, que era la situación de una violación, una relación no consentida. En general, estos son dos casos que incluso en la legislación argentina se aceptan, con algunos bemoles como los que acabamos de comentar. Las otras no, por lo menos acá. Ni razones socioeconómicas, ni razones de obstáculos hacia proyectos de buena vida, ni razones eugenésicas. Esto en el pleno de las razones. Ahora, cuando uno se encara el problema del aborto, encuentra como dos grandes posiciones, que podemos rotularlas como una posición conservadora y una posición liberal. La posición conservadora, en términos generales, ¿qué dice? Dice, bueno, hay que respetar la vida. Por lo tanto, en términos muy generales, el aborto siempre es moralmente injustificable, porque estamos cometiendo un homicidio. La vida es santa desde el momento de la concepción, por lo tanto, no se puede realizar un aborto. Esa es la posición conservadora. La posición liberal no se posa justamente en el respeto por la vida o por la aparente santidad de la vida, sino que se posa más bien en la cuestión de la autonomía. La autonomía, en este caso, de la mujer, la madre. La mujer sería autónoma, quiere decir, decide sobre sí misma y decide sobre su propio cuerpo. Si esa decisión implica hacerse un aborto, está en todo su derecho de hacerlo. Bueno, entonces, cuando avanzamos un poco en la discusión, lo que aparece es... Por lo que puedo preguntarnos es, ¿cuál es la pregunta central, digamos, que divide a liberales y conservadores? La pregunta central es acerca del estatus moral del feto. ¿Cuál es el estatus moral del feto? Que en realidad es una pregunta que se puede hacer de esta manera también. Es decir, ¿cuáles son los derechos que tiene el feto? Es decir, si consideramos que el feto tiene estatus moral, vamos a considerar que el feto tiene derechos. Si consideramos que no tiene estatus moral, no tendrá derechos. Lo que aparece aquí es una distinción jurídicamente y éticamente relevante entre lo que es un ser humano y lo que es una persona. Nosotros coloquialmente decimos gente, ser humano, persona, lo utilizamos como sinónimos. Pero aquí persona tiene una acepción muy técnica. Persona es aquel ser que tiene derechos. Ese es ser una persona. Entonces, lo que está en juego aquí es si el feto es o no una persona. Claro que es un humano, pero no sería una persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Es ideológicamente humano, pero desde alguna posición, desde la posición liberal, no sería una persona. Es decir, no tendría derechos. Bueno, para la posición liberal sí. Y ahora vamos a ver por qué. Porque ellos van a establecer unos criterios, por ejemplo, te lo adelanto para que se entiendan. Autoconciencia, por ejemplo. Vos para ser una persona tenés que tener autoconciencia. Un feto no tendría autoconciencia, por lo tanto sería un ser humano que no sería una persona. Por supuesto, no puedo decir, no estoy de acuerdo. Está bien. Pero digo, esa sería una manera de argumentar. Que también se argumenta, en algún sentido, con la eutanasia. ¿Sí? Por ejemplo, las muertes cerebrales. ¿Sí? ¿Hasta qué punto, digamos, es un ser humano, no hay duda? ¿Hasta qué punto es una persona? ¿Sí? En ese sentido. Yo entiendo que... Pero por eso hago la aclaración porque si no, no se entiende y a uno le... Le genera dudas. Pero esa sería la idea. Bueno, entonces, ¿cómo responde la posición conservadora a esta pregunta acerca del estatus moral del feto? Bueno, lo que ellos dirán es, el momento de inflexión lo marca la concepción. Cuando hay concepción, hay ser humano y hay persona. Ahí sí, como dice el compañero, ahí no hay división. No, no, no hay ser humano por un lado y en algún momento llega a ser persona. No, no, esto es lo mismo. Hay concepción, hay ser humano, hay derechos. Por supuesto, dentro de la posición conservadora, hay conservadores extremos, que en este sentido van a decir, el feto tiene estatus moral siempre. Y por eso siempre, en cualquier situación, el aborto es un homicidio. Es moralmente injustificable. Es decir, así corra peligro la vida de la madre, no importa. No hay que hacer el aborto. Y si se muere, se muere la madre. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Es la posición extrema, ¿no? La posición, por ejemplo, que defendería esta jueza, ¿no? Sí, la violaron. Es una deficiente mental, pero la santidad de la vida ante todo. Esa sería una postura. Hay un conservadurismo más matizado. Entonces va a decir, bueno, hay que defenderlo siempre, salvo en estos casos, que es lo que mencionábamos recién. Por ejemplo, ante riesgo inminente de la vida de la madre, probado, claramente probado, ¿sí? Y también ante, digamos, estos casos donde hay una violación, etc. ¿No? Esa sería la postura conservadora que uno puede ubicar en la postura de la iglesia católica. ¿Qué pasa con respecto a los liberales? ¿Qué van a decir los liberales? Bueno, en realidad, dentro del liberalismo hay como dos estrategias diferentes, dos maneras diferentes de pensar el estatus moral del feto. Hay una postura liberal que dice, el feto no tiene estatus moral. No tiene estatus moral. Es decir, el feto no es una persona. No tiene derechos. Y la otra va a decir, en realidad, que tenga o no tenga estatus moral el feto, en realidad es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que tiene que primar es la autonomía de la madre. Es decir, así usted me pudiera probar que el feto tiene estatus moral, igualmente, yo de mi posición liberal le diría, mire, la madre tiene la prioridad. Y sí, tiene la prioridad. Y punto. Hay un choque de intereses ahí, pero la madre tiene la prioridad. Desarrollemos un poquito estos dos matices de la posición liberal. Un poco respondiendo a lo que preguntaba el compañero. Bueno, a ver, pero ¿cómo se justifica, entonces, que no tiene estatus moral el feto? O sea, ¿cómo puedo justificar yo que hay algo que es humano y, sin embargo, no es persona? Yo le adelantaba, entonces, que, evidentemente, el ser persona implica responder a ciertos criterios, o poseer determinadas características que no todo ser humano tiene. Por ejemplo, yo le mencionaba autoconciencia, racionalidad, por ejemplo. Más allá de las discusiones que uno puede ver, ¿qué es la racionalidad? ¿qué es la autoconciencia? Hay autores que son muy interesantes, además de muy polémicos. Hay un autor australiano, contemporáneo, que está vivo, que se llama Peter Singer, Singer, como las máquinas de coser. Peter Singer, que tiene una teoría muy particular. En realidad, él se ocupa de derechos de los animales. Y, paradójicamente, por fundamentar los derechos de los animales, termina justificando abortos e infanticidios en humanos. ¿Te explico esto? El argumento sería este. Dice Singer, hay animales, supongamos un mono, hay animales que son personas, y hay seres humanos que no son personas. ¿Por qué? Bueno, justamente, porque el criterio que determina qué es una persona es la autoconciencia. Entonces, por ejemplo, un mono tiene autoconciencia, un perro tiene autoconciencia, un gato tiene autoconciencia, determinados tipos de animales, no todos, tienen autoconciencia. Un feto no tiene autoconciencia. Y es más, dice él, un niño hasta el año de edad tampoco tiene autoconciencia. Por lo tanto, no es una persona. ¿Sí? Entonces, muy controvertido, muy interesante. Esto le ha valido varias críticas. Además de este lindo juego de palabras, ¿no? De animales que son personas y seres humanos que no lo son. Es interesante pensarlo también desde ese lugar, ¿no? A ver, bueno, ¿cuáles serían los criterios, en todo caso, que nosotros pondríamos para determinar que un ser viviente tiene derechos? En este caso se pone la autoconciencia. Bueno, ¿qué tiene conciencia de sí mismo? En algún momento, yo no lo puedo probar, no tengo los elementos científicos para probarlo, pero el perro sabe que es él. ¿Sí? Se puede pensar a él mismo, ¿no? Por supuesto, digo, insisto, yo no tengo el estudio científico que pueda dar cuenta de esto y puede ser discutible, pero podemos darlo, digamos, por lo menos, por ejemplo, en los gorilas, en los gorilas sin duda, ¿sí? O sea, hay determinado grupo de animales superiores que claramente han demostrado ser autoconcientes. El tema es qué hace uno con eso, ¿no? La discusión no es si son o no son autoconscientes, en todo caso, bueno, qué derechos le da ser autoconscientes. Pero bueno, consideramos que sea así. Y creo que es así. Bueno, efectivamente, no sé si se escuchó. Pregunta si la edad del embrión afecta o genera algún tipo de distinción. Bueno, sí, sobre eso vamos a hablar. Hay pensadores que dicen, no es lo mismo un aborto en el primer trimestre que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre por diferentes razones. Están los que dicen porque se parece ya mucho a un humano, porque tiene sensibilidad, porque le ha... Etcétera, ¿sí? Y de hecho, bueno, hay varias legislaciones en el mundo que permiten el aborto en un determinado momento y no en otro. ¿Sí? Si no me equivoco, en Estados Unidos es los primeros tres meses. Si no me equivoco. Bueno, yo creo que estoy tomando como indistintos y tomo como la etapa de gestación de los nueve meses. Sí, claro. Bien, bien. Gracias por la aclaración. Yo lo estaba utilizando... Yo lo estaba utilizando indistintamente. Gracias por la aclaración. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, igualmente pensábamos en razones que se utilizan para justificar o para exigir un aborto. Pero sí, sí, entiendo lo que decís. Y sí, seguramente sería así. Sí, 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 sí. Ahí aparece y ya se empieza a mezclar con algunas cuestiones de políticas públicas eugenésicas. Habría que discutir hasta qué punto lo son, el papel de la mujer, etcétera, ¿no? En China, en fin. A ver, entonces, estamos en esta cuestión de cómo justificar... Que en este caso, sí, digo, lo voy a utilizar indistintamente, embrión feto, en este caso. ¿Cómo podemos justificar que no tenga estatus moral? Insisto, más allá de la distinción que después la vamos a ver entre los primeros tres meses, los posteriores, etcétera. Digo, la manera de justificarla es esta. Es decir, bueno, hay determinadas características que se cumplen en un determinado momento y no en otro. Insisto, más allá de lo que uno crea. Esa sería una cuestión. Ahora, teníamos la otra postura dentro del liberalismo que decía, en realidad la cuestión de si es o no moral es irrelevante. Porque lo que tiene que primar es la voluntad y la autonomía de la madre. Ahora bien, un tercer aspecto de la postura liberal no tiene que ver estrictamente con la controversia acerca del estatus moral del feto, sino que más bien tiene que ver con otro tipo de razones. Es decir, uno puede justificar el aborto por razones que exceden la discusión en torno del estatus moral del feto. Podemos llamarla razones sociales. Razones sociales. ¿A qué me refiero? De hecho esto ha sido argumentado en la larga discusión que hay en la Argentina acerca del aborto. Es decir, bueno, que se legalice el aborto es bueno. ¿Por qué? En primer lugar porque, estos son números oficiales, con el aborto prohibido hay 500.000 abortos por año en la Argentina. ¿En qué condiciones se hacen estos 500.000 abortos? Bueno, obviamente no en las mejores condiciones. Seguramente aquellos que tengan un pasar económico mejor lo harán en clínicas con las condiciones de asepsia aseguradas y la gran mayoría de la gente no. Entonces, uno, incluso hasta en el plano de política económica del propio Estado, es decir, bueno, es muy alto el porcentaje en los hospitales de camas ocupadas por infecciones, por abortos mal hechos. En términos de Neustadt, podríamos decir, usted, señora, usted está pagando, nosotros le estamos pagando estos abortos mal hechos. Hasta que eso desde ese lugar, increíblemente desde ese lugar. Es decir, que el aborto esté prohibido trae una serie de inconvenientes sociales. No genera que disminuya el aborto, los números que estamos hablando de 500.000 abortos, y lo que genera es que la gente lo termina siendo escondida, mal hecho y que corra riesgo de muerte. En este caso, obviamente, otra vez, como dice el compañero, las mujeres. Yo dije la gente y no es la gente, son las mujeres. Entonces, habría factores sociales positivos de legalizar el aborto. Y los liberales se apoyan en esta idea. Es decir, bueno, si esto estuviera legalizado, la gente podría ir al hospital, la atenderían como corresponde, y el riesgo de muerte sería mucho más bajo. Y en algo que podría ser tal vez más discutible también, hasta sería bueno para los niños. ¿En qué sentido? Obviamente no para el niño abortado. No podría salir a decir a alguien, o a estos muchachotes que andan con fotos de abortos por la televisión. Pero lo que sí generaría es que vengan al mundo los niños claramente deseados. Estamos, insisto, hablando de argumentos. Cada uno de ustedes, por dentro, estará sacando sus propias conclusiones. Entonces, estas son como las dos posiciones extremas, conservadores y liberales. ¿Hay algo en el medio? Sí, hay posiciones moderadas. Hay posiciones moderadas que justamente moderan posiciones conservadoras y moderan posiciones liberales. Hay una posición que modera la postura conservadora. En realidad era un poco lo que ya les mencioné al pasar. Es decir, bueno, el feto o el embrión tiene estatus moral, siempre lo tiene. Sin embargo, hay algunos casos donde el aborto está justificado. Eran los casos que mencionábamos antes. Hay otra postura moderadora, que es, aquí sí, respondiendo a lo que comentaba el compañero, una postura que dice, bueno, en cierto momento del embarazo, o hasta cierto momento del embarazo, está justificable el aborto. Y a partir de cierto momento, no. Como decían bien por acá, generalmente hasta los primeros tres meses sí, y después ya empieza a ser algo más controvertido, por diferentes razones que se esgrimen. Con lo cual aquí habría algo así como que el estatus moral del feto sería algo que se adquiere, o digamos, del feto embrión, algo que se adquiere gradualmente. Y una, o digamos, elementos vinculados a esto, digamos que yo les mencionaba al pasar antes, y bueno, a ver, y otra vez, entonces, bueno, se adquiere gradualmente. Entonces, ¿qué características tiene que adquirir, o qué características adquiere gradualmente? Bueno, aquí hay varios elementos. Algunos dicen, el estatus moral tiene que ver con la posibilidad de viabilidad. Cuando el feto es viable, si se puede vivir fuera de la madre, el aborto es injustificable. Aquí también hay discusiones, y probablemente el avance tecnológico va a hacer que cada vez, mucho antes, el feto sea viable. Esa sería una opción. No le entiendo, ¿qué pasaría en los casos de Down? Bueno, ahí sería otro tipo de razones. Ahí sería otro tipo de razones. En principio, ninguna de estas posiciones moderadas justificaría un aborto por el hecho de tener síndrome de Down. Digamos, no confundir, yo cuando hablaba de razones eugenésicas, hablaba de malformaciones. Malformaciones que generan, probadamente, una mala calidad de vida. En el caso del síndrome de Down, creo que ni siquiera es discutible. Claramente, un chico con síndrome de Down, más allá de los grados que tenga, puede tener una vida más o menos feliz. En el caso de una malformación que lo lleva a la muerte con mucho dolor, ahí no habría discusión. Bueno, generalmente se supone que la viabilidad tiene que ver con las 24 semanas de gestación. Pero bueno, esto seguramente se irá modificando. Otros dicen, bueno, no, el criterio es la sensibilidad. Cuando el feto comienza a tener sensibilidad. Feto o embrión, depende de cuándo lo pongamos aquí. Algunos dicen, no, la sensibilidad recién viene en el segundo trimestre. Entonces, hasta ahí llegamos. Hasta el segundo trimestre sería justificable. Otros dicen, no, el criterio es la actividad mental. Cuando empieza a tener actividad mental, ahí no se puede realizar el aborto. Ahí también es discutible. Algunos dicen, algunas personas nunca en su vida alcanzan a tener actividad mental. Pero otros dicen que es la séptima semana de vida para todos. Y otros dicen, esto es un poco casi gracioso, que el criterio es el movimiento sentido. Es decir, cuando la madre siente que el nene se mueve. Es decir, daría la sensación, y tampoco es tan risueño, en qué sentido. En que parecería que en ese momento uno toma conciencia de que tiene algo adentro. Y digo, hablen las mujeres, por supuesto, pero, digo, creo yo, psicológicamente, por supuesto que lo saben. Pero parece un momento particularmente importante, lo digo desde toda mi ignorancia de hombre. Yo imagino que debe ser un momento importante y por eso podría establecerse como criterio. Yo defino madre como el simple hecho biológico. Ah, bueno, está bien. Yo lo utilizaba en ese sentido. Está bien, no me meto en otras acepciones. Por último, una tercera posición moderada, que moderaría a la posición liberal, diría algo así como, el feto o el embrión no tiene estatus moral. Sin embargo, de ahí no se sigue que siempre sea justificable el aborto. Por ejemplo, consideramos que muchos animales no tienen estatus moral y, sin embargo, decimos que no es bueno matarlos. Entonces aquí sería la misma idea. Del hecho de que no tenga estatus moral no se sigue que sea deseable o bueno matarlos. Entonces habría determinadas circunstancias donde estaría justificado y determinadas circunstancias donde no lo estaría. Antes de entrar en la eutanasia, abro el debate a las diferentes posiciones. A mí, particularmente, yo tal vez desearía que se discuta sobre los argumentos, no tanto sobre las posturas de cada uno, que son muy valiosas, pero entraríamos en grandes contradicciones si cada uno pasa a esgrimir su propia visión. ¿Por qué? Si la pasaron muy bien ustedes. Bien que disfrutaron. Esperé que no la escucho, esperé que no la oigo. Usted dice, a ver, para los que no escucharon. Usted dice el caso donde a través de determinados estudios se comprueba... Está bien, por eso se comprueba. Sea lo que fuera, digamos, que se comprueba que ese chico o nace y se muere o nace muerto o... Yo hablé de una razón terapéutica que tiene que ver con las malformaciones. Creo que en ese caso, no sé si hay algún lugar en el mundo donde eso no esté contemplado. Creo que es casi... Sí, sí, que hace poquito hubo varias controversias respecto a eso. Porque por supuesto, disculpe, también está la otra cuestión. Bueno, a ver, es complicado. Yo en todo caso trato de reformular... El compañero hablaba del caso de la nencefalia, que ha sido hasta ahora... O sea, hay enfermedades donde claramente uno puede decir y puede determinar... Ese chico no puede ser feliz, como puede ser el caso de la nencefalia, y hacerlo nacer sería someterlo a un sufrimiento injustificable. Y a la madre, y al chico también. Ahora, el tema es... ¿Qué diría un conservador? Probablemente para embarrar la cancha, pero a veces con buenas razones también. Sí, bueno, en las zonas extremas parece claro, pero hay zonas grises, ¿sí? Hay zonas grises, muy controvertidas. La señora preguntaba recién qué pasa con el síndrome de Down. Y probablemente puede haber gente que dice que un chico con síndrome de Down nazca, genera una situación tal en la madre que le va a generar una gran infelicidad. Tal vez el chico tampoco va a ser feliz. Yo creo que eso es probablemente falso, pero creo que claramente es algo que se podría discutir. En todo caso, el tema de la eugenesia es controvertido. Porque en realidad el tema es... ¿Dónde pone el límite uno de las enfermedades tolerables que lo hacen a uno feliz y las enfermedades intolerables que lo hacen a uno infeliz? En la nencefalia parece no haber duda. Ahora, el alérgico. ¿No? No, pero lo pregunto en serio. Es decir, el diabético. Es decir, hay determinado grupo de enfermedades que nos hacen la vida un poco peor, un poco mejor. Si uno lleva el criterio de la eugenesia al extremo, entonces podríamos determinar con eso, que muy pocos seres vivos sigan vivos. Entonces, por eso digo, ¿cuáles son las malformaciones, los inconvenientes, las enfermedades que determinarían justificadamente que uno acabe con una vida? Dejando de lado los casos extremos, estamos de acuerdo. Y es un interrogante para pensar y para tener en cuenta. ¿Sí? 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 No, no. A ver, te respondería dos cosas. La primera. Yo, para que no te responda todo el mundo, porque si no te va a hacer un... Lo que se empieza a estilar últimamente es que los comités, digamos, los hospitales especialmente forman comités de bioética o comités de ética con filósofos o bioeticistas más médicos. Eso por un lado, para tratar de decir, bueno, ahí en principio estarían todas las voces. O sea, la bioética en principio no es ni laica ni amor. La bioética es, en todo caso, a ver, la UCA da cursos de bioética, o sea que no hay una bioética laica. Hay una ética de la vida donde cada uno pondrá su postura. Entonces, por un lado eso. Y por supuesto la iglesia es un lugar que le interesa disputar. Está bien la pregunta que vos hacés, porque desde algún lugar uno dice, bueno, no, no, los que hacen bioética son todos laicos. En realidad es como si fuera una cuestión contra la religión. Y en realidad no, y de hecho, es un lugar que... ¿Cómo? ¿Cómo la...? Sí, se supone mal. No, por supuesto, después está el problema de las interpretaciones y hasta qué punto los jueces pueden muy sueltos de cuerpo decir que por razones religiosas no van a acatar la ley. ¿No? Yo te quería decir algo más. Sí, me parece importante. Está bien lo que vos decís. Ahora, lo que me parece es que desde la discusión médico-biológica no tiene solución. Es decir, determinar que la vida arranca en un momento o determinar la que arranca en otro es relativamente arbitrario. ¿En qué sentido? Me parece que sigue siendo un problema ético y no es tanto un problema biológico. Por supuesto que ayuda a tener herramientas desde la medicina y desde la biología, ¿no? que puedan justificar o no una posición. Pero igual, me parece que sigue siendo un problema desde la ética y no tanto desde la biología. Esto puede ser controvertido. Por supuesto. Pero lo que es arbitrario es determinar que la formación del sistema nervioso implica estatus moral. A eso voy. Seguro, seguro. Pero por eso digo, no, claramente no es indiferente. Uno tiene que tener algún tipo de basamento si no está hablando sobre nada, ¿no? ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? Sí. Eso es innegociable. Yo tenía un profesor que decía que había, en la Argentina había dos temas tabú. Uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha. Un tema tabú hacia la izquierda sería la gratuidad de la educación. Es decir, eso no se negocia. Eso es un bastión, digámoslo así, del pensamiento progresista y eso no se negocia. Y hacia la derecha, lo que no se negocia es el tema del aborto. No hay posibilidad de discusión en este país sobre estas dos cosas. Son como dos grandes tabúes. Yo tengo la esperanza de que se discuta todo. Por supuesto tengo mi posición acerca de los dos tabúes. Pero me pareció interesante y probablemente sea verdad. Bueno, sobre clonación te lo respondo en la segunda parte de la clase. Pero respecto a... Hay una especie de vacío legal y hasta vacío teórico acerca de qué son esos embriones congelados. ¿Cuál es el estatus? Bueno, por eso. ¿Y qué pasa con esos embriones que son desechados? Porque la mayoría son desechados, ¿no? Sí, sí, seguro. Por eso hay tensiones y contradicciones incluso en la Argentina también. El sistema legal argentino que aparentemente permitiría algunas cosas. Y bueno, sobre eso siempre hay eternas discusiones. Avanzo antes del recreo unos minutos con la eutanasia. Así llegamos y podemos ver todos los temas. Y me queda un ratito para hacer un cierre de la cursada, un cierre general. Fíjense que quiero seguir porque aquí también aparecen las dos posturas. Ella preguntó sobre el tema de la ligadura de trompas. A ver, entonces, yo creo que ahí obviamente es parte del tema, es parte de la discusión. Es decir, bueno, salud reproductiva, decisiones acerca de la reproducción por parte de la mujer. La mujer en principio... Sí, pero está bien, en el caso del hombre la vasectomía. En el caso de la mujer que me preguntaban, claramente estaríamos dentro de la línea liberal, digo, claramente estaríamos dentro de la línea liberal que lo que trataría de generar es que justamente la mujer cada vez tenga más autonomía para decidir qué tipo de familia tener. Y si decide hacerse una ligadura de trompas, el Estado tiene que proporcionarle el espacio para que se lo haga. Y al hombre también, ¿no? En el caso de la vasectomía. Así que, digo, yo no mencioné ese caso, pero digamos, toda la discusión acerca de salud reproductiva o proyección acerca de la familia, la reproducción, tiene que ver con esto. Bueno, a ver, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado? Y bueno, creo que el ministro en este caso tiene claramente una línea. Vamos a ver hasta dónde lo dejan llegar. Algunas cosas se han logrado, otras no. Ciertos, todos saben, más o menos amenazas. El ministro debería ser tirado al mar, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en este sentido este ministro es mucho más progresista. El ministro de salud probablemente es el más progresista de todos los ministros de salud que hayamos tenido, ¿no? Pero, digo, son pasos. Y justamente como uno se da cuenta que son pasos, también puede entender por qué hay tanta controversia cada vez que aparecen este tipo de hechos. Incluso uno podría decir, parece hasta bastante natural y razonable que esto suceda. Pero justamente lo que se está discutiendo es otra cosa. Y por eso en este caso, bueno, la iglesia se enoja y sus portavoces en medio, etcétera, hacen su propia campaña, ¿no? No, pero yo no dije... No, no, porque me hablaron de razones políticas. Yo le dije que era, digamos, que era otro tipo de categoría. Pero, no, no, bueno, por supuesto. Lo que usted dice son las contradicciones de... No, pero bueno, en realidad, incluso, ese argumento puede ser utilizado para un lado y para el otro. Muchas veces lo que se dice es, justamente, hay familias pobres que no tienen educación, no pueden planificar su familia, tienen 5, 10, 15 hijos, ¿sí? Terminan en la pobreza extrema todos, bueno, queremos esto, sin llegar a soluciones de aborto. Bueno, por eso. Entonces, la cuestión de la ligadura de trompas iría en ese sentido. No, por supuesto, por supuesto. Digamos, a ver, está claro que son decisiones políticas, pero tal vez no se entendió cuando yo le indicaba al compañero una diferencia conceptual. No, no, por favor, no, no, de hecho, esto lo discutimos... Digamos, si lo traigo es porque se está discutiendo acá. ¿Alguien más quiere...? No, 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 no... No, 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 no ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Vincular a lo que vos decís? Un aparente argumento, o por lo menos un argumento, veremos si esto es real o no, sería que la legalización generaría una especie de ola masiva de aborto. Exactamente. Claro, incluso la misma discusión, mencionan bien lo del divorcio, creo que es el mejor ejemplo porque es algo que se ha legalizado y tenemos las pruebas. Lo mismo pasa en la discusión con la droga, pero el argumento también es ese, si la droga se legaliza van a estar todos drogados, como si ahora no estuvieran. Es lo que se llama argumento de la pendiente resbaladiza, como que un hecho termina generando, encadena los otros. Es muy utilizado ese argumento y si uno lo escucha en esos debates televisivos, siempre aparece eso. En algún momento, si damos ese paso, se viene una avalancha de... Yo no creo que pueda haber más de 500.000 abortos. No me dan los números. ¿Cuántas mujeres hay? No nos dan. No sé, ¿alguien quiere...? Bien. Gracias. Gracias. A ver, las posturas liberales, por supuesto que parten del principio de que el aborto es traumático, digamos, así uno pueda justificar la legalización del aborto, eso no quiere decir que libremente, otra vez volviendo a lo que decía el compañero, uno se va a realizar abortos como un deporte, ¿no? Justamente parten, como dice usted, de que esto es traumático, ¿sí? Y que va a dejar sus secuelas también. En todo caso lo que hay es un sopesamiento de las circunstancias que indican que el sufrimiento va a ser mayor si ese feto nace a que si no lo hiciese, ¿no? Pero bueno, eso es obviamente una evaluación subjetiva. Bueno, les propongo un recreo, nueve menos cinco, volvemos. Bueno. Seguimos un rato más, tal vez vaya un poquito más apurado, así podemos cubrir en el tiempo que queda. Bueno, vamos a hablar de la eutanasia ahora. Bueno, eutanasia, si uno hace el rastreo etimológico, se encuentra con que eutanasia significa buena muerte o muerte digna. ¿Y qué entendemos nosotros por eutanasia? ¿Cómo definimos nosotros la eutanasia? Bueno, en principio la pensamos como el acto de inducir la muerte en una persona. Ahora, este inducir la muerte en una persona se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera pasiva, por ejemplo, cuando el médico no le suministra el medicamento a una persona moribunda, o también activamente, donde, por ejemplo, ante el pedido de una persona que está sufriendo mucho, se le da una inyección letal, por ejemplo. Pasivamente es porque dejo de hacer, no actúo más. Activamente, obviamente, porque el médico acciona. Ustedes dirán que la distinción es trivial. Bueno, no, justamente para nada. En realidad, en algunos casos, se acepta la eutanasia pasiva y no la activa. Así que es muy interesante, porque además hay toda una teoría de la acción detrás, acerca de si es lo mismo omitir que accionar. Bueno, es muy interesante. Ahora, ¿qué tipo de preguntas plantea la eutanasia? La primera pregunta muy interesante es, ¿es la vida algo sagrado? ¿Es la vida algo sagrado? Generalmente nosotros solemos presentarlo así, la vida es sagrada. Y uno podría preguntárselo, ¿es sagrado? Sí, ¿no? ¿Por qué? Otra pregunta vinculada. ¿A qué debe darse prioridad? ¿A la cantidad de vida o a la calidad de vida? ¿Tengo que vivir mucho a cualquier costo o sería preferible, tal vez, vivir menos y mejor? Cada uno... Y en estos casos también son casos muy controvertidos. Seguramente la mayoría o muchos de los que están acá han pasado por situaciones de familiares, amigos, conocidos, en circunstancias de este tipo, y uno tiene que resolver. También recojo el guante de lo que decía una compañera. Hay mucha hipocresía al respecto, hay mucho sotoboche, hay prácticas médicas que se hacen, y que todos sabemos que se hacen, pero nadie admite que se hacen. Imagino que cada uno de los que están acá tendrá su propia historia. Bueno, exactamente. Entonces, por un lado tenemos si la vida es algo sagrado, si hay que darle prioridad a la cantidad o a la calidad. Ahora, lo que decía la compañera aquí, ¿qué deseos, qué papel cumplen los deseos del enfermo en este caso? ¿Qué papel? ¿Es un papel determinante, no determinante? Ahora lo vamos a ver, pero ¿debe admitirse lo que el enfermo suscribe o la última decisión la tiene el médico? Otra vez, aquí lo que está de fondo es la cuestión de la autonomía de la persona. Es la persona lo suficientemente autónoma como para decirle al médico, mire, yo prefiero morirme, así que denme esa inyección. Y es mi deseo, es mi vida y también es mi muerte. Y una última pregunta podría ser acerca de la medicina. ¿Cuál es el objetivo de la medicina? ¿Es salvar vidas o es simplemente aliviar el sufrimiento? Bueno, pues cada uno tendrá, digo, yo lo planteo como disyuntivas. Preguntas muy interesantes y muy profundas. Ahora, yendo puntualmente a la cuestión de la eutanasia, ya la definimos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de eutanasia. Bueno, la que yo les mencionaba es la eutanasia pasiva versus la eutanasia activa. Insisto con esto, la eutanasia pasiva suele practicarse, incluso en Argentina, por supuesto sin que nadie lo sepa, todos lo suponemos, niños cómplices con médicos, médicos que lo hacen de hecho muchas veces, porque también por el lado de la familia a veces no se desea eso. Y por el lado de la eutanasia activa, claramente, ahí sí, insisto, aparentemente accionar es más profundo que omitir. Entonces, la acción sí está claramente penada, y hay muchos más resquemores o aspectos morales que parece intervenir cuando se trata de que yo acciono, en este caso yo médico acciono sobre el paciente. Es rechazada en todo el mundo, salvo en Holanda, la eutanasia activa, que muchas veces se la pone a la par del suicidio asistido. El suicidio asistido, la diferencia es que el médico asiste al paciente, pongamos, un paciente competente, y le dice, mire, usted quiere morirse, póngase esta inyección, pero se la pone a usted. Yo médico, yo no intervengo, yo no acciono. Vamos a ver que esa es una diferencia importante. Si es el médico el que pone la inyección o no lo es. Está bien, yo entiendo. En principio, digamos, el retirar el respirador sería pasivo, poner, yo dejo de darle tratamiento. Pero igual entiende lo que dice usted, se está accionando, se está accionando al quitar, ¿no? Pero en principio sería eso, decir, bueno, a ver, yo lo puedo mantener con vida. Bueno, pero probemos sacando el respirador. Y si respira, respira. No, por supuesto, si se comprueba que hay incluso pasivas, es condenado. Lo que digo que se hace de hecho eso muchas veces. Es decir, muchos casos, como el caso de los respiradores o muertes cerebrales, lamentablemente, hasta se puede sostener esa vida casi indefinidamente, incluso décadas, hay casos, ¿no? Y otra opción es decir, bueno, a ver, retiramos el respirador, retiramos lo artificial y veamos qué pasa. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, a ver, estamos de acuerdo que legalmente esto no existe. Estamos hablando de lo que se hace, no de lo que... Si esto se comprobase, efectivamente, traería problemas legales. Entonces, eutanasia activa y pasiva. Otro tipo de eutanasia es la voluntaria versus la no voluntaria. ¿Qué es una eutanasia voluntaria? Una eutanasia voluntaria supone un paciente competente. Un caso de, por ejemplo, no sé, un cáncer, ¿no? Donde alguien, donde el paciente sabe que tiene cáncer, sabe que se va a morir, tal vez está sufriendo, y le dice al médico, mire, yo me quiero morir. ¿Sí? Y no quiero extender este tratamiento porque sufro, me hace mal, y sufre mi familia y quiero que esto se termine. Es más fácil de justificar la eutanasia voluntaria porque el paciente, en principio, supongamos, digo, que está consciente, que está informado, otra vez suponiendo que es autónomo y decide. Es difícil justificar la negativa, aunque también se justifica, por supuesto, en Argentina. Pero los casos más complicados, atendiblemente más complicados, son los de la eutanasia no voluntaria, porque ahí se trata de un caso donde el paciente no es competente. Por ejemplo, como mencionábamos recién, el caso de una muerte cerebral. Sí, 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 sí. Lo digo, en el caso de la eutanasia no voluntaria es más complejo porque justamente el paciente no puede consentir, porque podría ser el caso de que está con muerte cerebral. Y de hecho lo que se planteaba con los trasplantes muchas veces es eso, si no puede consentir. Y yo no le puedo hacer que mi familiar, yo qué sé si mi familiar quiere donar los órganos. Se planteaba ese problema y hubo que legislar al respecto para resolver eso, porque obviamente en esa situación el paciente no es competente. Entonces, los que terminan resolviendo son terceros, familiares, amigos, esposas, etc. Lo cual, por supuesto, trae otra serie de problemas. Entonces, veamos ahora argumentos a favor y en contra de la eutanasia, de la misma manera que lo vimos con el aborto. Posémonos en la cuestión del rechazo de tratamiento. Rechazo de tratamiento en general, no solo para los casos de eutanasia, sino el caso típico es este, por ejemplo, de algunas religiones, testigos de Jehová, por ejemplo, que no aceptan transfusiones. Rechazan un tratamiento. ¿Qué argumentos se pueden dar a favor y en contra del rechazo de un tratamiento? Fíjense que la pregunta que está de fondo ahí es la que mencionamos hace un rato. Es decir, bueno, ¿debe respetarse, en este caso, los deseos de la persona? Así se presenten como irracionales. Estoy dando por sentado que el pensamiento de un testigo de Jehová, que incluso hubieron casos de hijos de testigos de Jehová que si no tenían la transfusión se morían, igualmente se opusieron a la transfusión. Entonces, el médico, aunque probadamente sea irracional esa decisión, digo, ¿debe respetarla o no? Esa sería la... Se le hizo transfusión. La compañera dice que hubo un caso que se hizo transfusión a pesar de no haber consentimiento. Pero es claramente una tensión entre el rol del Estado y, en este caso, las convicciones privadas religiosas. En principio, en esos casos, el Estado está por encima, pero es compleja la cuestión. ¿Sí? Ahora él. Sí. 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 En el caso de los niños, el Estado se interpone. Sí. Ah, y después cuenta que en el caso del aborigen, después del trasplante, finalmente se murió, con lo cual se terminó reforzando la creencia de los propios aborígenes, lamentablemente, en este caso. Bueno, y después otra pregunta que está de fondo ahí es, ¿se debe dar cualquier tratamiento, incluso cuando este tratamiento sea trivial o sea fútil? ¿Debo tratar a una persona aún sabiendo que ese tratamiento igual la va a llevar a la muerte, nada más que un tiempo después? Esa es la otra pregunta. Aquí otra vez digo, conservadores y liberales, o paternalistas y proautonomía. Un paternalista que dice, o un médico paternalista dirá, bueno, el saber lo tengo yo, médico. Yo resuelvo, yo estoy en mejores condiciones que vos, enfermo. Sonos feos, ¿no? Que vos pacientes, para que no me corrija, que vos pacientes de resolver tu caso y yo resuelvo. Y no me importa lo que vos pienses, porque es bueno para vos. Así no te des cuenta, es bueno para vos. Por eso es paternalista, ¿no? Y obviamente, los proautonomía van a decir que no, que el paciente informado es el que debe resolver esto. Y por más que el médico considere, y por más que el médico incluso tenga razón, igualmente tiene que privilegiarse la autonomía. ¿Cuáles son los fundamentos de las posiciones conservadoras y liberales? En el caso de los conservadores es una posición, al igual que en el caso del aborto, pro-vida o pro-santidad de la vida. Como la vida es santa, debe preservarse ante todo. En el caso del aborto, si arranca desde la concepción, debe preservarse desde ahí. Y en el caso de la eutanasia, no debe terminarse nunca. Debo tratar de extenderla lo más posible. Y los conservadores, en cuanto a la discusión acerca de cuál es la labor de la medicina, lo que van a terminar afirmando es que la medicina está pensada para salvar vidas, no para aliviar sufrimiento. Si la medicina tiene que servir para extender la mayor cantidad de tiempo posible, una vida. Para eso está, para eso sirve. ¿Qué opinan los liberales? Bueno, los liberales obviamente se van a oponer. Van a decir, la santidad de la vida no es absoluta. Y a la hora, en todo caso, de discutir acerca de calidad o cantidad, es preferible la calidad de vida a la cantidad. ¿Cantidad a cualquier precio? No. Por supuesto que lo mejor es que uno viva la mayor cantidad de tiempo bien. Ahora, si empieza a vivir mal, tal vez lo mejor sea dejar de vivir. Y respecto a la segunda cuestión, si se planteara el caso de que un paciente acudiese a su médico y le exigiese acabar con su vida y el médico dijera que no, por razones religiosas, ideológicas, debería permitirse al paciente acudir a otro médico. Que pudiera acordar con él esto. ¿Qué pasa con los argumentos ahora? Antes vimos la cuestión del rechazo, el rechazo del tratamiento. ¿Qué pasa con los argumentos a favor y en contra de la eutanasia activa, voluntaria? Activa, porque acciono, voluntaria, porque lo decide el paciente competente. Y el suicidio asistido. En este caso lo podemos tomar como dentro del mismo paquete. El suicidio asistido también se puso muy de moda, ¿se acuerdan? Con este famoso caso del doctor Muerte. Le decían, doctor Muerte, porque en realidad fue acusado y finalmente fue a la cárcel porque creo que se probó que ayudó a 20 pacientes a darse su propia muerte. O sea, hizo suicidio asistido. Él no lo hacía, pero le proporcionaba a sus pacientes los medicamentos o la inyección. ¿Qué se dice contra entonces la eutanasia activa voluntaria? Se dicen varias cosas. Un argumento es que se está jugando a ser Dios. Por supuesto, quienes lo dirán, lo dirán los religiosos. Es decir, cuando uno mata a una persona, está ocupando un rol que es de Dios. Los humanos no tienen potestad sobre esto. Aquí hay grandes tensiones, muy interesantes, porque muchos de los que están en contra de la eutanasia están a favor de la pena de muerte, lo cual es muy interesante. Pero bueno, hay que jugar a ser Dios en algunos casos. Se juega a ser Dios cuando son criminales. Esa sería una posibilidad. Contra argumentos, contra eso hay bastantes. El primero podría ser, bueno, en realidad la medicina juega a ser Dios. ¿Por qué? Porque en algún punto alarga artificialmente una vida. Darnos una aspirina es jugar a ser Dios. Cualquier tipo de mejoramiento sería jugar a ser Dios, porque yo estoy extendiendo artificialmente algo que naturalmente no se daría. Naturalmente no se hubiéramos muerto hace mucho tiempo, ni en las peores condiciones. Sin embargo, esto nos sucede por suerte, y creemos que es bueno que esto sea así. Entonces ahí parece haber como tensión. Y nadie diría que la medicina está en contra del plan divino. Otros argumentos tienen que ver, por ejemplo, con la ley natural. También diría algo así como, bueno, naturalmente tenemos una tendencia a vivir. Es una cosa natural. Por lo tanto, matar sería contradecir ese movimiento natural. Bueno, los contraargumentos contra eso serían algo así como, obviamente, bueno, ¿qué es lo natural? ¿Quién define lo natural? Lo natural, o vamos a decirlo así, lo artificial es siempre malo. ¿Cómo se divide lo artificial malo y lo artificial bueno? Tener anteojos. Es algo artificial, es malo. O sería bueno que naturalmente no veamos nada. La cuestión de lo natural, lo artificial, vinculado a lo bueno o lo malo, ahí empieza a ponerse en tela de juicio. Estoy poniéndome en el lugar del abogado del diablo, ¿no? Estoy haciendo argumento y contraargumento, no porque estoy de acuerdo o no con alguno. Por supuesto que lo estoy, pero no importa. Otro argumento, pero es el argumento de la competencia. Es decir, algunos dicen, es muy difícil que los pacientes sean competentes. ¿Por qué? Porque están en una situación tal, que para ellos es muy difícil ser racional. ¿Sí? Están enfermos, están por morirse, están tensionados, están angustiados. ¿Hasta qué punto esa persona racionalmente puede determinar, sí, prefiero morir? Parece atendible eso. Contra eso, otros dicen, los liberales dirán, bueno, no, hay maneras de probar esto, hay evaluaciones psiquiátricas que yo puedo hacer, donde puedo probar que esta persona está en su sano juicio. Bueno, esto es algo en materia de discusión. Y después está esto vinculado con lo que decíamos antes también. Bueno, ¿puede existir un derecho a matar? ¿Hay algún tipo de derecho a matar? Ahí especialmente aparece la cuestión del médico, ¿no? La labor del médico. ¿Por qué el médico tiene derecho a matar? ¿Quién es el médico? ¿Es un ser humano superior? Esa sería la pregunta. Otro argumento. El error de diagnóstico. Esto se utiliza generalmente para todo este tipo de controversia. Alguien dice, bueno, tal vez te han diagnosticado una enfermedad terminal y no lo era. Y vos decidiste morir y resulta que después se enteraron que te podías salvar. Eso podría ser. Aunque aquí el problema no sería la eutanasia, sino que sería el mal diagnóstico. ¿No? Claro. No es un argumento que vaya contra la eutanasia, en este caso. Y parte, bueno, lo que discutíamos antes también, el argumento de la pendiente resbaladiza. ¿No? Que era lo que decíamos antes. Digo, si se permitiese la eutanasia, empezaría a realizarse esta práctica cada vez más asiduamente. Bueno, esto ya lo vimos antes. Argumentos a favor, obviamente, algunos de los que mencionábamos también. Tengo derecho a mi vida, mi vida es mía, mi muerte también es mía. Si puedo resolverla y puedo decidirla, lo voy a hacer. Por supuesto, también esto está vinculado con que yo soy dueño, en la medida que pueda, de mi bienestar y de mi felicidad. Porque prefiero calidad a cantidad de vida. Y porque soy autónomo. Por último, ¿cuáles son los problemas que aparecen cuando el paciente no es competente? Lo que mencionábamos también hace un rato. Bueno, ¿quién decide? Los familiares. Pero algunos dirán, tal vez deberían resolver los médicos el problema. O tal vez deberían resolverlo los jueces. No se sabe bien ahí, o por lo menos eso es algo discutible. En general resuelven los familiares. Ahora, ¿con qué criterios? Bueno, eso también es algo bastante complejo. Hay casos donde resulta relativamente fácil, es en el caso donde la persona incompetente antes deja una especie de testamento, donde dice, bueno, si a mí me pasara esto, prefiero que me maten. Ahora, el caso donde esto no es así. Entonces, en realidad, es muy difícil, porque la familia tiene que ponerse en el lugar de, o en todo caso, acudir a ciertos criterios de universalidad. Por ejemplo, ¿qué haría yo en este lugar? Una especie de ejercicio de empatía. Lo cual es siempre muy complejo, porque uno a fin de cuentas está resolviendo sobre la vida de otro. Bien, ¿están muy aburridos? Bueno, ¿qué haría yo en este lugar? Sí, bueno, no lo sabía. Bueno, comentó que se acaba de abrir un registro donde la gente, en estado de competencia, podría dejar por escrito, o cómo le gustaría que resuelvan su situación eventual de incompetencia. Testamento para la vida, se llama. Bueno, voy a avanzar ahora así muy rápido, así no se aburren tanto, con la clonación. Después dejamos un rito para la discusión y hacemos el cierre final. Con la clonación, también uno puede encontrar claramente posiciones conservadoras y liberales. Hay varios argumentos, también vamos a tratar de presentarlo de esta manera, el argumento y sus contraargumentos, para que ustedes después saquen sus conclusiones. La pregunta que se plantea aquí, otra vez, es, ¿existen buenas razones para rechazar la clonación? Bueno, ¿por qué lo planteo así? Porque tengo yo la sensación intuitiva de que generalmente tenemos un rechazo hacia la clonación. Más o menos fundada, con más o menos argumentos, pero en general hay algo que no nos gusta. Insisto, muchas veces no sabemos bien qué es, pero en principio uno tendría que decir, preferiría que no. Hay malos y buenos argumentos, argumentos descabellados, muy interesantes. Los más graciosos, que a mí me gustan, son los que, algo vamos a hablar, los herederos de la ciencia ficción. Lo primero que se dice es, si se permite la clonación, lo que va a haber es un ejército de clones, a servicio de Bush. Yo respondería, ¿a vos te parece que hace falta hacer un ejército de clones, digamos, invertir toda esa plata, cuidarlos, hacerlos crecer, entrenarlos? Si en realidad, ofreciendo una carta de ciudadanía, pueden lograr que sudamericanos estén al frente. Lo cual entonces manifiesta que es absurdo el tema de crear un ejército de clones. Digamos, sería muy caro, y es mucho más barato hacer ejércitos. A la hora de exponerlo de clonación, lo hago desde un artículo que escribí yo, así que ahí sí tengo otra vez más posición. No es más clara, a través de la posición. Con respecto al tema de la clonación, digo, hay diferentes disciplinas que lo enfocan desde diferentes lugares. Espero que estén incluidos todos ustedes, las disciplinas de todos ustedes, aquí. Desde la filosofía, obviamente, la cuestión que aparece es si la clonación es algo ético. Y de eso se ocupa la bioética, y bueno, por eso, en términos de la charla de hoy, estamos hablando de esto. La filosofía, digamos, que tiene para ofrecer esa pregunta y algunas respuestas. Desde la ciencia, las incertidumbres y las preguntas son otras. Por ejemplo, ¿es técnicamente posible clonar un ser humano? Y si la respuesta es sí, en todo caso, otra vez, la pregunta técnica será, ¿cómo hacemos para evitar los efectos indeseados de la clonación? Estoy pensando en este caso, por ejemplo, en lo que se comprobó de la oveja Dolly. En realidad, sufrió una serie de problemas, una enfermedad, envejecimiento prematuro y se murió. Entonces, uno piensa, si esto lo traslada a un ser humano, evidentemente, ese ser humano clonado va a vivir muy mal, va a vivir penosamente. Entonces, la pregunta de la ciencia es una pregunta técnica, acerca si se puede o no se puede. Aparentemente no se puede todavía, en todo caso será una cuestión de tiempo. Algunos dicen que sí, bueno, yo no lo sé. Ahora, respecto a la religión, ¿qué pasa con la religión? ¿Qué tipo de interrogantes aparece ahí? Bueno, aparecen interrogantes acerca de cuál es el rol del hombre, otra vez, en términos de creación, no creación, quién es el que crea, quién tiene la potestad de crear. A su vez, también pueden aparecer interrogantes acerca de cuál es el límite del dominio sobre lo natural. Evidentemente, está claro que el hombre domina, en mayor o menor medida, la naturaleza. Bueno, ¿cuáles son esos límites? En todo caso, ¿hasta dónde podemos rebasar esos límites si es que existen? Y digo, por supuesto, lo que está de fondo es esto, ¿cuál es el papel creador? En todo caso, si existe un papel creador del hombre, en todo caso, ¿de qué naturaleza es ese papel creador? A su vez, esto también abre interrogantes dentro de lo que son las minorías sexuales, el tema de la clonación. ¿Por qué? Porque en realidad permitiría, teóricamente, la reproducción de gays y lesbianas. Incluso podría llevar a concluir en la utopía del feminismo radical, que es un mundo sin hombre. Es claro esto, pasaríamos a ser prescindible, si bien me han reconocido que la habían pasado bien antes. No será lo mismo. Un juguete no es lo mismo que yo. Puede ser más grande el juguete. Pero no es lo mismo. Y la última disciplina que interviene o que plantea interrogantes es en el derecho. ¿Qué pasa con la clonación y el derecho? Bueno, por supuesto, una primera pregunta es, ¿se debe permitir legalmente la clonación? ¿Sí o no? Después otra pregunta es, suponiendo que sí, que lo permitimos la clonación, ¿cuál es el estatus jurídico del clon? ¿Qué es el clon? ¿Es una persona como cualquier otra o tiene un estatus jurídico diferente? ¿Es menos? ¿Es una especie de esclavo? ¿O no? ¿O justamente es una jerarquía superior? ¿Es una especie de superhombre? ¿Es lo que decía Nietzsche? ¿Qué es? Esto es para que Tomás después se enoja si no le hablo de Nietzsche. Dije una estupidez, pero no importa, pero nombré a Nietzsche. Bueno, y otra cuestión acerca del derecho vinculado con el tema de las minorías sexuales, es toda la revolución legal que aparece con la cuestión de los alquileres de útero, por ejemplo. ¿Cómo legislar sobre eso? El concepto de paternidad. El concepto de paternidad que en principio no tendría los padres biológicos. Bueno, hay que hacer algo con eso, hay un vacío ahí, que obviamente yo no sé cómo se resuelve. Sin embargo, digo, lo que es más sorprendente es que los principales argumentos a favor y en contra de la clonación vienen de la literatura. Acerca de los efectos de la clonación, el ángel viene escribiendo probablemente a lo largo del siglo XX y incluso un poquito antes también. Borges, Saramago, Huxley, el mundo feliz, famoso, hasta en algún sentido un Frankenstein, digamos, ¿sí? Hay siempre elementos casi siempre poco optimistas, ¿no? Salvo la de Saramago, ¿la le dieron el hombre duplicado? Esa es linda. ¿Es el caso de Huxley? Sí, sí. Pero digamos que obviamente está mal vista la clonación, digamos, en términos generales. Sí. Ahora, los chicos de Brasil, sí, hay varias. Películas, libros, etc. Ahora, hagamos una aclaración. Hay dos tipos de clonación. Una clonación se llama terapéutica, que muchas veces se vincula a clonar determinado tipo de órganos para salvar una vida, por ejemplo. Y otro tipo de clonación es la reproductiva. Bueno, yo estoy clonando un ser entero. Obviamente, generalmente se aprueba la clonación terapéutica, se la ve bien, pero se critica la clonación reproductiva. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Examinemos algunos argumentos. Hay varios, y de hecho se van a intercruzar los argumentos. Pero, entre otros argumentos, la Iglesia Católica dice, el clon traería un serio problema para la identidad, la identidad humana. ¿Por qué? Porque estaríamos creando un ser que es igual a otro. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Soy yo? ¿Yo soy el otro? ¿Somos lo mismo? Ese tipo de problemas. Y otro argumento que tiene la Iglesia es también que lo que se genera con la clonación es una desnaturalización del proceso reproductivo. Estamos desnaturalizando. Naturalmente esto no es así. Estamos interfiriendo en la sabia naturaleza humana. Por lo tanto, esto no habría que hacerlo. Ahora, algunos problemas, en todo caso, que tiene la Iglesia, o alguna postura de la Iglesia. En realidad, lo que la Iglesia postula es que la identidad, corríjame si no es así, la identidad no está dada por lo físico, por lo corpóreo, sino por el alma. De hecho, eso explica que Myrta Legrán sigue siendo Myrta Legrán. Si no, claro, no dejaría de serlo en cada operación. Entonces, no importan mis características físicas, mi nariz respingada. Importa mi alma. Podemos discutir si existe o no. Si existiese, bueno, si ustedes creen en el alma, lo que nos daría la identidad sería el alma. Con lo cual, entonces, se estaría pisando la cola. ¿Por qué el clon no tendría alma? Por supuesto, se puede argumentar así. Lo que pasa es que el clon no tiene alma. Pero, en principio, el clon tendría un alma, como cualquiera de nosotros, y entonces la identidad estaría dada por ese lado. O sea, podría ser un contraargumento contra esta cuestión de la identidad. ¿Qué pasa respecto al otro argumento de la Iglesia? La cuestión de la desnaturalización. Se desnaturaliza el proceso. Bueno, ahí cabe hacer varias preguntas. La primera, que también lo mencionábamos antes. ¿Por qué lo natural es bueno? ¿Por qué lo artificial es malo? ¿Cuál es la línea que divide lo artificial bueno, lo artificial malo, lo natural bueno, lo natural malo? Un tsunami es algo natural y la verdad que me resulta algo malo. Y un pullover me resulta algo artificial, pero me resulta bueno porque no tengo frío. Entonces, bueno, ¿cómo dividir eso? Y, por supuesto, también la otra cuestión es qué es natural y qué no. Por lo pronto. Evidentemente, el concepto de lo natural ha ido cambiando culturalmente, con lo cual la pregunta es, entonces, si existe algo natural, o en todo caso, cómo se conceptualiza culturalmente lo natural. Otra cuestión que entraría en aparentes contradicciones dentro de la Iglesia, insisto, siempre en esta postura de abogado del diablo. La Iglesia ha condenado ciertas manipulaciones genéticas, especialmente en lo que tiene que ver con cruza de animales o alimentos transgénicos. Sin embargo, no lo hizo con la misma vemencia que con la clonación humana. Entonces, la pregunta que uno podría hacer es, ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto así? Aparentemente lo que está de fondo es esta teoría que está probadamente falsa, de que el hombre es una creación especial, de que Dios creó a todas las criaturas, pero de manera especial creó al hombre. Solamente pensando así se puede entender por qué no es tan condenable, o por qué el Papa puede comer una hamburguesa transgénica, y sin embargo, que me imagino que las come, y sin embargo, estar en contra de la clonación. Podría ser. Hay otro argumento. Fíjense que incluso entre clonación, aborto y eutanasia se repiten y se cruzan, y los contraargumentos son similares. Uno podría decir, el problema de la clonación son las malformaciones, o los problemas que trae, como decíamos antes, a Dolly. Trae problemas. Pero otra vez acá, ¿cuál es el problema? El problema no es la clonación en este caso, el problema son las malformaciones. Es un problema técnico, no es un problema conceptual de la clonación. En todo caso, de hecho, Clinton cuando estaba en la presidencia, él le pide a un comité nacional de bioética que se expida acerca de la clonación. Y el comité dice lo siguiente, dice, hasta ahora se ha probado que la clonación genera enfermedades, deterioro, etc. Entonces, recomendamos que no se clonen seres humanos. Ahora, en la medida en que se pruebe técnicamente que la clonación no trae dificultades, adelante. O sea que es un mientras tanto, es un por ahora, es un por ahora no. Así que, lo que está ahí de fondo es este argumento. Bueno, mientras haya malformaciones, no. Pero no es un problema conceptual con la clonación. Entonces, estaría bien. No, yo tampoco. A ver, digo, yo las cuestiones técnicas profundas, yo francamente no las sé. No es algo que me quiera meter, porque además, digo, eso me excede. Que nos desasne ahí el médico, ¿no? El núcleo de la célula se saca y se... A ver. Entonces, saldría una réplica idéntica, físicamente igual. Claro, en algún lado tiene que crecer, digamos. Después crece como cualquiera de nosotros. Por eso el tema de las minorías sexuales y la posibilidad de procreación, por ese lado. A ver. Sí. Sí. No, no, está bien, está bien el razonamiento. El tema, vamos a ver si efectivamente eso es un argumento suficiente como para impedirlo. Es decir, estamos de acuerdo, evidentemente eso se va a comercializar y alguien va a hacer plata con eso. Bueno, el punto es ver hasta dónde puede llegar y en cuánto puede afectar eso. De hecho lo vamos a ver, especialmente con lo que se llama los bebés perfectos. Ahora lo vamos a ver. Otro argumento puede ser la cuestión de la dignidad kantiana. Sí, esa sería la clonación terapéutica. Sí, pero así, así nada más. Sí, depende del órgano. El corazón tiene así. Pero digamos, estamos tratando de excluir de la discusión la clonación terapéutica. Porque en general, más allá de que se puede discutir, estamos más o menos de acuerdo en que eso estaría bien que se haga. El tema es con lo otro, clonar seres humanos. Esa sería la cuestión. La cuestión del concepto de dignidad kantiano. ¿Qué es el concepto de dignidad kantiano? Dice, las personas tienen dignidad. ¿Qué significa? Las personas deben tomarse como un fin en sí mismo, nunca como un medio para otra cosa. Todos somos un fin en sí, nunca un medio. Eso es tener dignidad. ¿Cuáles son los problemas que tiene este concepto de dignidad? Obviamente lo que se piensa es que si estamos clonando, estaríamos utilizando estos clones como un medio, como un fin en sí. El principio del problema es el concepto de kantiano, ¿qué es esto de un fin en sí? ¿Cuándo nos están instrumentalizando? ¿Cuándo somos un medio? Hay un ejemplo de uno de los autores que andaba leyendo que decía, bueno, cuando uno dona sangre, está siendo un medio. Un medio para otro. Y podríamos decir en este caso que estamos perdiendo la dignidad. Esos son los ejemplos donde uno se pone a discutir este concepto kantiano. Y vinculado con esto, ¿qué pasa? Esto realmente va a ser bastante controvertido. Aparentemente, ahora voy a hablar de clonación y manipulación genética. Aparentemente existe la posibilidad de manipular genéticamente determinadas características, por ejemplo, del hijo que queremos. Bueno, las de siempre. Yo lo quiero lindo, de ojos celestes, rubios, altos, con capacidad para la matemática. Entonces uno podría decir, esto... Bueno, vamos a ver que hay argumentos contra esto. Pero en principio, otra vez, intuitivamente, diría, bueno, parece demasiada manipulación. Otra vez, parece que yo estoy utilizando a mi hijo como un medio, en todo caso, para satisfacer mis necesidades, de querer ser rubio, alto, de ojos celestes, como cierto presidente. Entonces, lo que algunos de estos pensadores se plantean es, difiere mucho esta situación de los casos donde uno le dice a su hijo, o cuando uno va, anota a su hijo en un determinado jardín, o lo anota en determinado club, o influye para que salga con determinada chica y no con otra. Es decir, a fin de cuentas, siempre estamos eligiendo por nuestros hijos. Genéticamente, socialmente, culturalmente, cuando decimos, bueno, queremos que te juntes con estos y no con estos otros, con esta colectividad y no con estos otros. Anda a tal escuela, porque tal escuela te va a formar así. Vos tenés que ser hincha de tal cuadro, porque ser de Vélez es bueno. Bueno, entonces, en realidad, no habría, en principio, y esto lo podemos discutir, no habría tantas diferencias. Uno siempre actúa sobre la vida de su hijo, hasta que puede, tal vez, yo creo que toda la vida, pero por lo menos, hasta cierto punto, claramente influye, y el chico no toma determinaciones. Hacemos, insisto, en la escuela, en los clubes, en ese tipo de elecciones. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a la... Está igualmente determinado, se podrían decir. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a la... Está igualmente determinado, se podrían decir. A ver. Sí. Sí. ¿Vos dirías que en el caso de lo a priori sería absoluta, y en otro caso no? Bueno, digo, esto me parece que es discutible. Yo creo que igualmente podemos entender grados, pero obviamente, a ver, si yo pudiera, porque además creo que esto es falso, que yo pudiera seleccionar que mi hijo sea un genio en matemática, después tiene que aprender a sumar y a restar, digamos, tendrá la potencialidad. Y en el caso de lo a posteriori, como lo definís vos, también, en realidad, vos, yo puedo influir hasta cierto punto. En realidad, juntate con Pepita y no te juntes con Pepito. Por supuesto. En algún momento elegirás. Yo valoro su optimismo voluntarista, pero estamos a veces, muchas veces, mucho más determinado de lo que uno cree, ¿sí? Como dice el compañero, a posteriori. Pues, digo, no es para que lo resolvamos y sigo jugando al abogado del diablo. A ver, dale. Pero incluso, a ver, disculpen. La distinción a priori a posteriori nos sirve categorialmente, pero puede entrar en situaciones difusas. Yo no quiero tener sexo con una negra porque no quiero que mi hijo salga negro. ¿No? Entonces, habría que ver si sea priori o posteriori. Y el tema que dice ella, a ver si yo lo entiendo, es, en realidad, vos determinaste que querés que tu hijo vaya a tal colegio, incluso antes de que nazca. O, en todo caso, que haya nacido, es irrelevante en cuanto a esa decisión. Porque no hay nada de él que te indique, ah, él debe ir acá y no ir allá. O sea, que es una decisión, en ese caso, a priori. Pero, pues, digo, está bien. O que sea eterno. Eso todavía no se puede hacer. No, por supuesto. Sobre eso vamos a volver. A ver, yo le interrumpí a él. Perdón. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero científicamente, digamos, las posiciones actuales dicen que en realidad hay una, digamos, genéticamente hay propensiones, pero que no hay una determinación genética absoluta. O sea, que en realidad hay todo un espacio, lo que se llama el fenotipo, digamos, entre el genotipo y el fenotipo, las dos conforman lo que es la identidad. Así que, digamos, por eso, también como dice la señora, lo vamos a ver ahora en un ratito, vos podés genéticamente generar dos individuos idénticos, y sin embargo, como están constituidos también por su vida, por su contexto histórico, político, social, etc., etc., van a ser diferentes. Y el caso son los gemelos naturales. Y nosotros, tu mujer podrá dar cuenta que no son iguales. No es posible de cambiarlo eso. Mientras lo otro... Sí. Por supuesto, yo a lo que iba es que manipulación probablemente haya siempre. Estoy de acuerdo que hay grados... Yo entiendo, pero, a ver, la mayoría de acá son padres. Caramba, ¿no les parece que determina la primaria o el secundario que ustedes los mandaron? Bueno, y probablemente mucho más que el color de ojos. Pero está bien, a ver, digo, igual no entro en esto. Mi intención era generar esto, pero ahora no quiero, ¿sí? Yo sé que vos sos un psicoanalista optimista, ¿sí? Y se va a poner rebelde contra vos. Y va a querer a tu mujer. No, no, eso es... ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, digo... Digo una cosa más y paso al otro argumento porque sé que si no esto va para largo pero creo que uno también más allá de no tener las posibilidades técnicas elige, incluso físicamente a partir de la pareja que elige ¿Cómo quiere que sea su hijo? Por supuesto, con menor precisión ¿No? Bueno Si yo salgo con vos ¿Cómo que no? No, 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 está bien Yo tampoco quiero tener un hijo con mi novia eso está claro, pero No importa, digo, pero a ver Potencialmente uno dice estoy con una pareja supuestamente esta será la madre de mis hijos ¿No? Y está bien que sea la madre de mis hijos y me contentaría que sea la madre de mis hijos además me gusta o sea, físicamente vamos a generar un producto agradable pero claro que no hay una yo no tengo los elementos técnicos para decir que salga lindo como yo quiero igual al padre pero pero yo tengo eso digamos efectivamente cuando me relaciono que es algo que muchas veces no del plano consciente tal vez puedo entender lo que dice ella claro que yo no digo, a ver qué linda chica para tener un hijo va a salir bárbaro yo entiendo que eso no pero creo que hay una idea acerca de cómo quiere uno que sean sus hijos en el plano ideal un tipo ideal, ¿no? es un tipo ideal bueno, a ver sigo un minuto con los con los bebés perfectos hay una posibilidad aparente que esta moda o esta moda que se generaría con la clonación genera una especie de tipo de eugenesia volvemos al tema de la eugenesia ¿sí? es decir otra vez estoy mezclando digo, clonación y manipulación genética lo tomo como indistintos aunque lo son si yo pudiera aparentemente manipular genéticamente supongamos lo que se daría es que toda la gente elegiría rubio, de ojos celestes con habilidades en las matemáticas y jugadores de básquet y por lo tanto eso generaría a la larga que las otras etnias, razas o como quieran llamarlo o individuos obviamente terminen desapareciendo ¿sí? y generaríamos que el ser humano sea rubio todos los ojos celestes ¿no? bueno estaría bárbaro por cierto pero no hay algunos argumentos en contra a ver la cuestión sería así se dice entonces algunos dicen lo verán ustedes para los que les interesa que hay una eugenesia actual la eugenesia actual está vinculada entonces a la manipulación genética ¿sí? acá tengo que hablar una cuestión familiar tengo que hablar de mi papá papá escribió un libro sobre eugenesia entonces tengo que citar a papá papá tiene razón y él dice Héctor Palma que eugenesia clásica es una cosa y eugenesia actual es otra ¿por qué? porque la eugenesia clásica está pensada desde el Estado es decir los grandes movimientos eugenistas lo que pensaban era que el Estado debería o debía fomentar determinada raza en lugar de otra ¿sí? la clásica ¿no? hay que privilegiar esta raza y no otra ¿qué es lo que pasa hoy? o en esta aparente eugenesia actual no hay una decisión estatal de fomentar individuos rubios y altos ¿sí? en realidad es una decisión privada individual es una familia que se acerca teóricamente le dice bueno mire señor yo quiero que mi hijo sea así después la eugenesia actual es voluntaria es la gente que se acerca porque quiere ¿sí? en cambio la eugenesia clásica era coactiva ¿sí? el Estado coaccionaba y discriminaba a determinados grupos y justamente el último punto era que la eugenesia clásica es claramente discriminatoria y en principio eso puede ser discutible la eugenesia actual no ¿no? es actual no dice esta raza es inferior simplemente dice a ver yo quiero esto por supuesto ustedes me dirán al decir yo quiero esto estoy discriminando a otro podría ser discutible pero no estamos ante una posibilidad de eugenesia actual además ¿por qué? porque la posibilidad de que esto tenga incidencia a largo plazo en la descendencia es nula ¿cuántas parejas irían a clonar un individuo rubio de ojos celestes? como para que eso generara un cambio en la especie humana eso no va a pasar ¿sí? así que también eso es parte también de cierta fantasía de la literatura bueno en fin ahora sí para terminar es muy largo bueno para digo como conclusión me parece a mí en todo caso no parecen tan claros los argumentos en contra de la clonación ¿sí? uno podría pensar que la clonación a fin de cuentas no es otra cosa que una manera más de reproducirse insisto acá sí estoy tomando posición ustedes pueden estar de acuerdo ¿sí? pero no sería no sería diferente a otras maneras de reproducción asistida en todo caso digo bueno habría que dar buenas razones probablemente las haya creo que en las que examinamos ustedes habrán visto que hay problemas no parecen suficientes pero bueno entonces creo que podríamos preguntarnos volviendo a como habíamos arrancado con la clonación intuitivamente estamos inclinados a rechazar la clonación y sin embargo habría que preguntarse eso si hay buenas razones con edades diversas así que creo que también en ese sentido aprendimos aprendimos mucho en cada clase siempre nos desaznan nos desaznan bastante veníamos con ganas a dar clase cosa que no resulta fácil en tiempos en tiempos donde un docente se la pasa dando clases y hablando a auditorios abúlicos viajábamos 300 kilómetros para dar una clase lo cual tampoco resulta fácil y sin embargo veníamos con ganas y nos quedábamos también estamos muy contentos con participar en el proyecto de la facultad no es indiferente para nosotros estar acá no es cualquier clase hay un compromiso extra ideológico con el proyecto si fuera otro proyecto probablemente no estaríamos acá por ningún dinero del mundo así que eso nos enorgullece así se dice doblemente respecto a la materia y al cierre sería absurdo hacer una síntesis de todo lo que vimos creo que vieron diferentes maneras de enfocar la filosofía Tomás de manera mucho más general y con un background mucho más grande hablando acerca de muchos filósofos yo haciéndolo de otra manera las clases son pocas pero bueno creo que más allá y de esto a título personal pero creo que Tomás también suscribe y aunque está algo trillado la idea fue ofrecer algunas buenas preguntas está muy trillado se sabe que la filosofía ofrece preguntas y no respuestas pero me parece que es una buena idea hay preguntas hay preguntas respuestas habrá muchas a mí se me escapan algunas a Tomás se le escaparán otras y a ustedes se le escaparán otras bueno discutámosla creo que algo que apareció en todas las clases es que plantear ya una verdad absoluta y rigurosa no tiene demasiado sentido tampoco plantea un relativismo absoluto lo tiene y estamos en el medio y estamos en el medio discutiendo yo lo que creo es más que nada que esto tiene que servir para muchos de ustedes que no tienen una formación universitaria y para los que la tienen también más que nada digo como un ejercicio a mí y a Tomás no nos importa que se acuerden qué día nació Platón en qué libro Platón dijo esa cosa o cuál de los pensadores que yo no nombré ninguno sostiene el argumento de las malformaciones la verdad que no importa porque se lo van a olvidar mañana cuando terminen de hacer el trabajo lo que me parece que importa es que haya un ejercicio de pensamiento crítico que ustedes lo puedan aplicar a la vida cotidiana porque en realidad si nos quedamos hablando de Platón esto no tiene ningún sentido particularmente para mí creo que no tiene ningún sentido o sea que esto lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria y en este sentido creo que sí la filosofía es una forma de vivir de un vivir crítico para relaciones con las parejas con los hijos con sus padres con quien sea esto tiene que servir para algo si no le sacamos el jugo por ese lado esto van a ser palabras huecas autores que quedarán ahí en la biblioteca con promesas de lecturas posteriores así que bueno esto es todo les agradezco y bueno nos estaremos viendo ustedes con pensamiento el cuatrimestre que viene y bueno en la fiesta nos vemos el cuatrimestre gracias gracias Gracias. Gracias.